Música Hola que tal mis queridos Hildoractors Espero que estén bien porque hoy les traigo un nuevo video Les traigo el unboxing de la figura del Creolophosaurus de la linea de Jurassic World Primal Attack por parte de Mattel Se que algunos dirán, hey Alan, esa figura ya ha salido desde cuando y hasta ahorita va a ser un unboxing Bueno, voy a hacer el unboxing ya que como dicen, mejor tarde que nunca Así que sin nada más que decir, empecemos con el unboxing Como siempre vemos el empaque de la figura que ya conocemos de la linea Primal Attack Con ese peculiar diseño En una esquina de la caja tenemos el logo de Jurassic World Y el logo de la linea Primal Attack En la parte de abajo tenemos una ilustración del movimiento de nuestra figura También no podía faltar la ilustración de Owen y la querida Velociraptor Blue En la parte trasera del empaque tenemos una ilustración de nuestra figura en movimiento con un fondo de color azul Como siempre en una esquina viene el logo de la aplicación Jurassic World Fat En otra el logo de Jurassic World y nombre de nuestra figura en diferentes idiomas Aquí tenemos una imagen de nuestra figura en movimiento donde nos dice que ataque con la cabeza Y en la parte de abajo tenemos una imagen de dos figuras de esta misma linea de sonido El Teanodon y el Triceratops Es momento de liberar al criólogo Saúl de su empaque de cartón Como siempre este tipo de figuras viene sostenida por unas ligas, las cuales ya te las corté Aquí tenemos a nuestro criólogo Saúl Como pueden ver el principal color que tiene de base es un color amarillento Con algunas manchas de color café oscuro que van desde la cabeza por el cuello y el lomo Y su cresta característica posee un color anaranjado También que su mandíbula inferior es de un color blanco Los dientes de un color amarillento y el interior de la boca y lengua de un color rosado Su ojo es de un color verde con una pupila en color negro Es hora de mostrarles los movimientos y sonidos de la figura Para hacer esto tenemos que manipular la cola del dinosaurio Ahora les mostraré las articulaciones Tiene articulación en los brazos En las patas traseras Y claro tiene articulación en su mandíbula Es momento de darle una calificación a la figura del criólogo Saúl Para esto veremos el diseño, las articulaciones, la acción de movimiento y pintura En el diseño le voy a colocar un 9 Ya que el diseño que le colocaron al que los profesores me gustó bastante Las articulaciones igual le coloco un 9 Sé que no son muchas pero tengamos en cuenta que es un juguete, una figura La acción de movimiento le coloco un 7 Tiene unos sonidos que exactamente son sonidos del Indominus Rex Y también pues yo esperaba que la cabeza se pudiera mover más Lo cual no es así, tiene ligeramente movimientos Y en pintura le coloco un 9 En lo personal a mi me gustó este diseño de pintura que le colocaron al criólogo Saúl No sé ustedes Así que la calificación final para nuestro criólogo Saúl es un 8.5 Una muy buena calificación Y bueno mis queridos Indoraptors Me gustaría saber que les pareció la figura del criólogo Saúl Lo pueden comentar aquí en los comentarios del video Y creo que algunos tendrán ya su criólogo Saúl pero si no es así Lo pueden conseguir en Walmart, Soriana, Chedraui A un precio que creo que está entre los 360 a 460 dependiendo la tienda Y bueno mis queridos Indoraptors Hasta aquí el video de hoy Ya saben si les gustó el video regalarme un fuerte lindo like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas a este canal Y seas parte de los queridos Indoraptors Y actives la campanita para no perderte de más videos como este Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!